Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa Ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa Ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama Fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama Ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático Ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico Ya leí a Artur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil Ya leí a Breton y a Mollier, ya dormí en colchón y en somier Ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor Lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador Y oigo una voz que dice sin razón Vos siempre cambiando ya, no cambias más Y yo estoy cada vez más igual Ya no sé qué hacer conmigo Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua Ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa Ya creí en los marcianos, ya fui obolacto, vegetariano, sano Fui quieto y fui gitano, ya estuve tranquilo, estuve hasta las manos Hice el curso de mitología, pero de mil odioses se reía Norfebrería, la salve, raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando Ya probé, ya fumé, ya comé, ya dejé, ya firme, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí Y entre tanta falsedad y muchas de mis mentiras ya son verdades Hice fácil adversidades y me compliquen las nimiedades Y oigo una voz que dice con razón Vos siempre cambiando ya, no cambias más Y yo estoy cada vez más igual Ya no sé qué hacer conmigo Ya vi su lifting, me puse un piercing, fui a ver al dream team y tuvo feeling Me tatué al chen una nalga arriba de mami para que no se salga Ya me reí y me importó un bledo de cosas y gente que ahora me dan miedo Ayuré por causas al pedo, ya me empaché con pollo, les pido Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo Ya fui al alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo Y mi legajo cuenta destaco, que me corté bien y que ahora me relajo Y oigo una voz que dice sin razón Vos siempre cambiando ya, no cambias más Y yo estoy cada vez más igual Ya no sé qué hacer conmigo Y oigo una voz que dice sin razón Vos siempre cambiando ya, no cambias más Y yo estoy cada vez más igual Ya no sé qué hacer conmigo